rocio carrasco no ha pedido la reapertura de su caso contra antonio david flores hola amigos y alexander bienvenidos a otro vídeo otra noticia miren amigos este te lo está reflejando varias varios sitios no portales y la prensa y en especial la razón ellos están reflejando en su noticia de hoy que éste tuvo acceso al auto y ha podido hablar con miembros del tribunal superior de justicia de la comunidad de madrid por lo cual llegaron a la conclusión de que no ha pedido de momento la reapertura del caso contra antonio david flores que no quiere decir que no lo vaya a pedir posteriormente a lo mejor está esperando que todo pase pero bueno han pasado ya tres semanas desde que rocio carrasco pusiese el colofón a la primera parte después viene la segunda parte que se llama en el nombre de rocío pues eso es lo que ha generado verdad que ella la hija obviamente de rocio jurado volvió a confirmar las intenciones en ese momento que tiene junto a su abogado javier vasallo de pedir la reapertura en el caso contra su ex antonio david flores la denuncia que interpuso carrasco hace años por lesiones psicológicas se encuentra sobreseguida ya lo sabemos esto he hecho muchos vídeos explicando esto fue en el 2018 verdad esto supuso un varapalo judicial para ella porque simple y llanamente después de que el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de alcobendas argumentarse no que a raíz de su ingreso en el hospital a ellos argumentaron que no existen indicios de que dicho ingreso fuera motivado por el hecho de que don antonio david flores entrará en el programa televisivo obviamente y muchos de nosotros pensamos lo mismo porque no es posible que por ese hecho vaya a hacer ese intento autolítico no y eso obviamente también es por eso que y muchos otros motivos también que la protagonista de la docu serie o sea rocio carrasco aseguró el pasado miércoles 2 de junio durante su presencia en esa última entrevista que cree en la justicia porque vivimos un estado de derecho ya lo sabemos porque ella se la pasa todo el tiempo este así y esa pasa todo el tiempo metiendo denuncias demandas etcétera no ella quiere que se escuche en sala lo único que quiere dice que no quiere una sentencia condenatoria simplemente que escuchen eso y ya está lo que ya piensa su testimonio etcétera la única manera que tiene de conseguir sus propósitos ya sabemos como les he explicado en otros vídeos que necesita aportar nuevos testimonios y denuncias o denuncias tras el sobreseguimiento provisional testimonios fehacientes y válidos no no que llegue de la esquina a decir que vio entienden una vez este l5 sálvame dicen que cuando aporten nuevas pruebas pues éste se abrirá caso se reabrirá eso no es así ya les he explicado que las pruebas tienen que ser admitidas tú puedes llevar lo que quieras pero el juez determinará si admite la prueba si considera que es real y la admitirá o no entonces ella quiere eso juicio digamos más que todo para quizá para ridiculizar más que todo porque si quieres ir a juicio decir todo eso y no ganarlo me parece una excusa tonta no voy a ir un juicio pero no lo quiero ganar lo que quiero es que es que me oigan no es así eso es una un victimismo bueno brutal no de acuerdo a lo que se está hablando tanto rocio carraco como otros rostros de la televisión por ejemplo como carlota correra anna verla bernal triviño que ya no son feministas sino ya rayan el feminismo excesivo no o el feminismo extremo que le llamo yo entonces manifestaron desde el pasado mes en marzo cuando ha sido comienzo al documental su apoyo público e incluso bien de montero ya sabemos que entró y que ahora esté la comisión europea ha admitido a trámite no significa que la van a juzgar todavía simplemente van a mirar papeles admitieron a trámite todo eso que fueron recogiendo algunas asociaciones que se instauraron a raíz de este escarnio público hacia antonio avi flores y esa falta o esa falta de respeto o esa falta de legalidad en cuanto a la presunción de inocencia por parte de la gente política que se están metiendo en el rollo por otro lado entonces ella dice mira el diario la razón el periódico la razón dice que de momento según la documentación que ellos han podido mirar porque han tenido acceso al auto y han podido hablar con miembros del tribunal supremo de justicia de la comunidad madrid y se han dado cuenta o sea han podido constatar de que de momento no ha pedido la reapertura obviamente porque están tomando seguramente buscando maneras de justificar una reapertura buscando pruebas donde sea pero que recuerde muy bien su su esposo que fidel alvia que es abogado que ya cometió el error de denunciar primero en el en el juzgado de primera instancia de alcobendas cuando le tocaba era el juzgado de la mujer por el tema de violencia de género entonces ahí hubo un error de competencia sobre todo competencia objetiva no del tema a tratar que se llama así en derecho entonces claro si se tuvo que inhibir ese ese juzgado y pasarlo al juzgado de la violencia sobre la mujer número uno de alcobendas también vale entonces de momento no ha tomado según el diario la razón en un reportaje hecho por marina es nada no está esté abierta todavía ni se ha planteado reabrir el caso de momento que ella tiene la idea de hacerlo lo que me parece es la causa no me parece tonta la causa decir que lo que quieren es que se le escuche si ya te escucho toda españa por televisión para que quieres que te vea un juez o sea decir ella dice que no quiere una sentencia condenatoria hacia él porque lo que quieres que la escuche entonces para qué vas a ir a un juicio si no quieres que lo condenen a nadie cuando uno va a un juicio porque tú quieres ganar esa esa causa no y así sería pues bueno amigos lo dejamos hasta aquí un beso para todos y seguimos en contacto chao i i